Y vemos que algo en común entre los arqueros es la estatura. A mi lado tengo a Enzo Rodríguez, que viene desde Pando y es el arquero oficial. ¿Cómo estás, Enzo? Bien, ¿no? De estar acá representando a nuestro país, ¿no? Me comentabas que no es primera vez que estás en Santa Cruz y ya estás partiendo a Croacia. Sí, no es primera vez que estoy acá en Santa Cruz y, bueno, muy feliz, ¿no? Y ansioso de llegar al campeonato, ¿no? A dar lo mejor de nosotros. Coméntanos un poco acerca de tu trayectoria. Venís desde Pando. ¿En qué equipo jugás allá? Juego en Pando del equipo Bacadí. ¿Cuánto tiempo jugando fútbol? Desde mis cinco años. ¿Qué crees que fue lo que llamó la atención para que el profe Farah pueda seleccionar? Yo creo que yo venía desde la sub-17 ya y en esa sub-17 quedé fuera. Y yo como tengo corta edad, digamos, ya él me miró, estábamos juntos con ellos y él estaba en la sub-20. Y él me miró y me le llamó la atención y me habló. Me dijo que me iba a tomar en cuenta para los microciclos que hay en la sub-15. A veces los chicos piensan que solo se centran en Santa Cruz, en La Paz. Sin embargo, vos has demostrado que también en los otros departamentos hay talento y pueden ser seleccionados. Sí, sí, la verdad que Santa Cruz está muy avanzado en el tema del fútbol. Digamos, tiene escuela y tiene todo. Pero eso de que solo se centran en Santa Cruz es falso porque cada uno da lo mejor de uno y uno le puede demostrar que es mejor que los de Santa Cruz, que los de Tarija, que los otros departamentos. Es con esfuerzo que se gana. Muy bien, tenés 15 años y ya estás yendo a un campeonato internacional con Austria, con Islandia. ¿Cómo te sentís? Me siento motivado, ¿no? Quiero primeramente representar a nuestro país y a mi familia, ¿no? Que está limpando y que está orgullosa de que esté acá, ¿no? Y estoy motivado por eso. ¿Algo es muy importante el apoyo que te da la familia? Aprovechando la cámara de Fútbol Connect, ¿qué le decís a todos ellos? Bueno, les digo que los amo un montón y que los extraño mucho. Y que les prometo que voy a dar lo mejor de mí en cada partido allá. Muy bien, esas palabras van para toda tu familia. Y para todo Bolivia, ¿cuál es el mensaje? Para todo Bolivia hay que nos apoyen, ¿no? Que nos apoyen siempre y que no se preocupen que vamos a dar lo mejor de cada uno allá. Eso, estamos seguros de que van a tener un buen papel en este cuadrangular amistoso. Y bueno, desearte lo mejor a vos y a todo el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias.